Bendiciones para los que quieren, bendiciones para los que aman, bendiciones para los que se enamoran, bendiciones para los que van a toar, no podría soportar ese dolor, una vez más, roto el corazón, no podría, no podría, no podría soportar ese dolor, una vez más, roto el corazón. Pero a veces, todavía, yo me creo que existe el amor, pero a veces, todavía, que me lo creo que existe el amor. Pero a veces, todavía, cuando te veo que existe el amor, pero a veces, todavía, cuando te beso que existe el... que existe el amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!